Un escenario normal, sin afectaciones de un evento de ENOS, el Niño, Oscilación del Sur, al menos en los meses de junio, julio y agosto. Para las diferentes regiones del estado de Jalisco, los niveles de precipitación en los tres primeros meses de temporal, junio, julio y agosto, se comportará ligeramente por encima de la media histórica, un 20 a un 30. En septiembre y octubre pudiera ocurrir un pequeño déficit entre un 10 a un 15. En general, la temperatura se mantendrá ligeramente por debajo de la media histórica en todas las regiones del estado. Quiere decir eso que se va a aplacar el calor cuando empiece a llover. Existe alguna probabilidad de que ocurra un evento del Niño al final del año, aunque de ocurrir no afectaría significativamente el comportamiento del temporal. Si todo marcha de acuerdo a los pronósticos actuales, el temporal de lluvia iniciaría en las fechas históricas de cada región del estado, principalmente entre el 10 y el 15 de junio. ¿Qué quiere decir que inicia el temporal? Cuando llueva hoy, y así lo clasificamos nosotros, llueve hoy y está...